Por el lado interior, Caso Cerrado pasó a primer lugar, segundo Fair Constitution, tercera le da vida, Caso Cerrado, cuerpo y medio, fácil, Caso Cerrado, dos cuerpos y gana, Caso Cerrado. Caso Cerrado Caso Cerrado Caso Cerrado Caso Cerrado Caso Cerrado No se ríe la vida Entró tierra de Copihue Comienzan a prepararse y partieron Por el centro en el primer lugar Guayguen Segundo Vivir con Alegría Primera entrada tierra derecha A corta distancia Vivir con Alegría Que en el primer lugar segundo Guayguen En el tercero Super 8 dos cuerpos Cuarto Tierra de Copihue Quinto Monchito Crack Sexto por fuera ríe la vida En el séptimo queda Soño Di Campeone Octavo por los palos Ñiquense Noveno el notable Décimo Royal Lac Un décimo Río de los Ciervos Duodécimo Lobrero Décimo tercero Hammer Time Primera pasada por la meta Penúltima Vieja Chela Último Figuretti a tres cuerpos Vivir con Alegría mantiene el primer lugar Segundo Guayguen por fuera Curva en los 1500 Tercero Super 8 Cuarto Tierra de Copihue Quinto ríe la vida A cinco cuerpos Sexto Monchito Crack Séptimo Ñiquense A octavo por fuera Capitán Robles Pasa al octavo Soño Di Campeone Noveno Capitán Robles En el décimo El notable a dos cuerpos Un décimo Río de los Ciervos En los cuatro últimos Hammer Time El obrero Vieja Chela y Figuretti En los 1200 Vivir con Alegría Mantiene dos cuerpos Ventaja sobre Guayguen Tercero Super 8 Dos cuerpos Cuarto a cuerpo y medio Tierra de Copihue Quinto ríe la vida por fuera A cabeza pasa al cuarto lugar En el sexto Monchito Crack A cinco cuerpos En el séptimo En el séptimo Ñiquense Por fuera Octavo Soño Di Campeone Curva en los 900 En el noveno por fuera Capitán Robles Décimo el notable Un décimo el obrero Duodécimo Río de los Ciervos Décimo tercero Royal Luck Décimo cuarto Hammer Time Penúltimo Figuretti Última a tres cuerpos Vieja Chela Mantiene Vivir con Alegría Dos cuerpos Segundo Guayguen Tercero Super 8 A cuerpo y medio Cuarto por fuera Ríe la vida Quinto Ñiquense A tres cuerpos En el sexto lugar Monchito Crack Dos Séptimo Soño Y Campeone A cinco cuerpos Girando la última curva Vivir con Alegría Mantiene en primer lugar Tres cuerpos de ventaja Sobre Guayguen Aumentó a cuatro Segundo Guayguen Tercero Ñiquense En el cuarto Por el centro Ríe la vida Quinto Monchito Crack Sexto Super 8 Séptimo el notable Al entrar a la tierra derecha Con Vivir con Alegría Que mantiene en primer lugar Tres cuerpos Ñiquense Pasando al segundo lugar Por fuera Atropellando Monchito Crack 200 metros finales Viva con Alegría Dos cuerpos Segundo Monchito Crack Con Ñiquense Esto sigue acortando distancia El notable Lo hace por el lado interior Por el centro De Ñiquense En primer lugar Segundo Monchito Crack Tercero Vivir con Alegría Ñiquense Medio cuerpo Sobre Monchito Crack Ñiquense Un cuerpo Cuerpo Un cuarto Gana Ñiquense El segundo lugar Monchito Crack El tercero Lo define el notable Monchito Crack Monchito Crack Monchito Crack Monchito Crack Monchito Crack Con Ñiquense Con Viva con Alegría Es un grupo Tenerife Con Viva con Alegría Un cuarto Un cuarto En primer lugar Monchito Crack vez Con Viva con Alegría